Hola, mucho gusto, ¿qué tal? Tengo ante mí un libro pequeño, en realidad no es mucho, es un libro que tendrá un poquito más de 100 páginas, 128 páginas, es de la colección Libros del Laberinto de nuestra querida casa, la Universidad Autónoma Metropolitana, Plantelas Capozalco, y es un libro realmente singular por varias razones, no solamente porque es pequeño, por eso dan ganas de leer si quieren ustedes, pero no necesariamente un libro es interesante porque sea pequeño o grande, aunque a veces, como en el caso de Rulfo, sí es algo realmente interesante. Es un libro escrito por nuestro colega Vicente Francisco Torres, aquí lo tenemos, bueno a él no, a la portada, que es una preciosa portada, no, miren nada más, la calidad, el diseño, es extraordinario. Pero bueno, es Vicente Francisco Torres, el autor, colega del Departamento de Humanidades, y que es una colección más que, no se imaginen ustedes que es una novela, es más bien una colección de reflexiones personales a lo largo del tiempo sobre los amigos que se han ido. A veces es tremendamente conmovedor. Yo reconozco que la prosa de Vicente Francisco Torres es una prosa de muy alta calidad. Vicente Francisco Torres es uno de los más importantes especialistas en narrativa mexicana contemporánea, en literatura publiciaca, en autores como Ramón Rubín o el mismo José Revueltas. Vicente Francisco Torres, pero aquí nos tiene una colección justamente de reflexiones sobre los que se han ido. Entonces, cada capítulo, si le queremos llamar así, es una reflexión sobre el contacto que él tuvo de manera personal, a veces muy cercana, con personajes de la literatura o de su propio entorno personal, incluyendo su querido padre, y en donde habla sobre lo que le significó esa persona a él y lo que significó también su muerte. De ahí el nombre de mis adioses. A mí me parece que es precioso, la verdad, sinceramente me conmovió, da pena decirlo a veces, ¿no? Pero bueno, reconozco la manera como de pronto cuenta las cosas, ¿no? La muerte de su padre es tremendamente dura y las escribe con una pulcritud sorprendente. Algunos son más, digamos, más literarios, ¿no? Que son las reflexiones sobre su vida literaria, como en el caso de Carlos Montemayor o Miguel Ángel Flores. Digamos, lo que reúne a todos estos personajes, ¿no? A José Revueltas, a Rulfo, a Arturo Souto, a Jesús Garrea, a Gerardo Cornejo, a Luis Arturo... No, bueno, Luis Arturo Ramos no está muerto, pero bueno, ni Cornejo, bueno. El caso es que aquí encontramos algunos personajes en donde está vinculado él con la muerte. Quizá el más simpático, para decir, si se puede decir, es el que le dedica a Bobby. ¿Quién era Bobby? Un perrito, su perrito, con el que convivió no solamente la relación entre el amo y el animal, sino los cambios que él mismo, Vicente Francisco Torres, tuvo en su vida. Entonces, es realmente muy lindo, ¿no? Bueno, voy a buscar un pequeño fragmento, porque es muy lindo realmente. Vivimos solos, cosa de siete años. Lo vi rebosante de juventud, veloz, con ladridos estentorios, inquieto con las hembras del vecindario. Un buen día en que regresé de trabajar, no salió a hacerme fiestas. Pasé al baño y no se dio cuenta que había regresado. Lo miré con extrañeza y otros días lo observé cuidadosamente. El hecho se repitió, incluso cuando muy cerca le prodigaba a Romaco Sonoros o lo llamaba por su nombre. Concluí con pesar que estaba perdiendo el oído. Cuando me dijeron que la edad se veía también en las narices de los perros, caí en la cuenta de que a Bobby se le había descolorado la suya. Antes muy negra y húmeda y hoy casi blanca. Y recé. Y se murió Bobby, ¿sí? Es muy tierno la manera como él habla de su relación con el perro. Ya sabemos además que el amor que un ser humano puede tener por un animal puede ser profundamente entrañable. Distinto al amor entrañable que se puede sentir por otro ser humano. Tal es el caso, no sé, de las reflexiones que hace a propósito del mismo José Revueltas, que nos describe a un gran hombre, verdaderamente a un gran hombre, lleno de generosidad. Y al mismo tiempo, como sabemos, un hombre comprometido a las últimas consecuencias con sus ideas y con su literatura. Pero no les entretengo más porque les urge ir a la biblioteca o a la librería a adquirir mis adioses. De Vicente Francisco Torres, que está, como les dije, en la colección Libros del Laberinto. Esto es en la parte de Crónica, en el número 80. Un libro súper bien hecho, ¿no? Da gusto tenerlo en las manos. Se los recomiendo. Alejandro Ortiz Buyegoiri, su servidor, profesor del Departamento de Humanidades, Guamas Caposalco. ¡Hasta la vista! ¡Gracias!